Para nuestros dolores del adulto mayor ya también tenemos que ahí van las plantas donde hay para la artritis, para el ácido bórico, para lo de la próstata, las terapias de acupuntura, que eso es de agujas. Nosotros en lugar de las agujas utilizamos la ortiga blanca. Hace lo mismo que hacen las agujas de acupuntura. Ahí como nos damos cuenta es mucha la diferencia que hay entre lo occidental con lo tradicional. Nosotros tenemos nuestros viveros, cada una prácticamente en nuestras casas, nosotros como parteras tenemos cada una más o menos las plantas que utilizamos para poder hacer esas limpias o poder sacar esos fríos. Por lo menos en lo occidental también se maneja mucho el tabaco. Nosotros utilizamos mucho la planta. Nosotros utilizamos la planta para las hojas, para como implantos, como los baños, como todo, directamente la hoja. Para las plantas, al ayo, al poporo, al ambir, al ajé, al lugar, al fuego, gata, sí, agua, y chaguaya, tierra, viva aire, corazón del cielo, de la tierra. Esta armonización de pensamiento bonito de nuestra comunidad, de nuestra medicina ancestral, de lo que hacemos acá, como es la limpieza, la sanación, pero también lo que hacemos en terapia, lo que hace la mujer, es la mujer la que nos da vida, que es la que nos da esa fuerza espiritual, esa fuerza física. Hoy nos reunimos como mujeres indígenas muiscas, poniendo palabra bonita, pensamiento bonito a la mujer muisca, porque la mujer indígena es el tono, fortaleza, somos el bastón de los hombres, de nuestros hijos, somos mujeres luchadoras, que emprendemos caminos desde la danza, desde la música, desde la tradición. Esta casita Kuzmoy representa el útero de la mujer, es la representación, tenemos nuestros cuatro estantillos, que representan los elementos, que representan los elementales, representan nuestras manos, nuestros pies, nuestro útero, los cimentados, siempre estados en la humanidad. Entonces no es tocar por tocar el cuerpo, sino por sacar todas las cargas que uno tiene, en el estudio, en el trabajo. Entonces ahí Lynn va a pensar bien bonito, qué es lo que le está pasando, de pronto si ha tenido tristezas, rabias, pues vamos a hacer el masajito, para eso. ¿Ya dolió el estómago? ¿Me duele menos? Hay crema de marihuana, crema de canéndula, y pues igual de todas las plantas que hay, se pueden hacer cremas para diferente. Y preguntarte a la quince y averiguadme, Oye,